El Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decapolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar. Y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Este fragmento del Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús, que recorriendo territorio pagano camino del mar de Galilea, le presentan a un hombre sordo y que apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Jesús lo aparta de la gente, como dándole al acto un carácter más íntimo y personal, evitando convertirlo en algo extraordinario a la vista de los que le seguían. Entonces toca los oídos y la lengua de este hombre y mirando al cielo exclamó, Efetá, que significa ábrete. Y el sordo comenzó a oír perfectamente y a hablar sin ninguna trama. Jesús quiere quitar todo aspecto de espectacularidad a este acto de misericordia. Y lo hace de forma íntima entre el atormentado por la sordomudez y él. Lo único es que, cuando sus seguidores son conscientes de lo que había ocurrido, lo pregonan a los cuatro vientos, sin hacer caso de la advertencia del maestro para que no lo hiciera. Con esta curación persigue que el que era incapaz de oír, oiga la buena noticia y pueda proyectarla sobre los que tiene alrededor. Cristo quiere que no solamente oigamos su mensaje, sino que escuchemos, interioricemos y asumamos sus palabras. Y que una vez hechas nuestras, actuemos como una correa de transmisión, iremos a conocer a quienes nos rodean, el maravilloso mensaje de Jesús. Mensaje de vida y libertad. Y sobre todo, mensaje de amor. El hecho de que la curación la realice en territorio pagano, le da un carácter más universal aún a la buena noticia, favoreciendo que pueda llegar a aquellos que no crean. En lo profundo de nuestro ser, ¿querríamos ser como dioses? ¿Nos dejamos seducir y pisoteamos a aquellos que están a nuestro alrededor? ¿Queremos realmente tener nuestros oídos bien abiertos para asumir el mensaje que Jesús nos envía? Señor, inicio este nuevo día con la certeza de que estás conmigo, y que pase lo que pase, eso no va a cambiar. Sé que Tú eres quien me sostiene y me regala la fuerza para salir adelante. En Ti tengo puesta toda mi confianza y mi esperanza. Sé que nunca defraudas a quien confíe en Ti. Gracias, porque me haces valiente, y me permites caminar en la vida, en medio de tantas pruebas que hay que enfrentar. Gracias por el nuevo día que me permites vivir, porque nunca me dejas solo. Me amas, y me llenas de Tu compañía. Te pido que sea lleno de Tus dones, que no me falte la sabiduría de Tu Espíritu, que no me falte la fuerza de Tu Palabra, que no me falte la luz de Tu Misericordia, que no me falte la fortaleza de Tu Perdón que libera y sana. Que no me faltes Tú, que eres todo lo que mi corazón espera. Abro mi corazón, y te pido que me inundes de Tu Alegría. Saco de mi corazón todo sentimiento de desconsuelo. No me voy a dejar vencer por nada. No me voy a dejar ganar la batalla por el pesimismo, porque me motiva Tu amor, porque te pertenezco, y siendo Tuyo, nada puede dañarme. Gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo en esta mañana, y expresar todo mi amor por Ti. No hay poder que mande sobre mí, nada distinto a Tu voluntad, que es llenarme de bendiciones, y de darme la alegría profunda del corazón. Señor, qué bendición poder despertar en este nuevo día, y dirigirme a Ti, porque eres mi Padre amoroso. Hoy quiero vivir arriesgándome, con valentía, sin miedo a las situaciones que pueda enfrentar. Regálame perseverancia, para entender que el esfuerzo que hago, nunca es en vano. Quiero vivir para anunciar que se puede actuar de un modo distinto, que no gana la lógica del odio, aunque a veces se imponga con fuerza. Hoy reconozco que ese camino no me lleva a donde quiero estar. Te pido que no me contamine el odio, que mi corazón sea inmune al veneno de la maldad, que la ira no me venza, que la envidia no me llene, que la soberbia no sea consejera de mi vida interior. No permitas que la desilusión me gane la pelea. Sé que soy capaz porque Tú me has dado muchos talentos, y eso me hace seguir confiando en que puedo alcanzar lo que con fe me proponga. Quiero que me tomes, que me selles para Ti. Te doy mi corazón, te ofrezco mi ser, para que hagas en él Tu voluntad, para que mi vida sea un signo visible de todo lo bueno que eres y haces. Porque no me abandonas, porque no me sueltas, sino que permaneces conmigo siempre, pase lo que pase. Que mi vida sea signo de Tu amor, que siempre pueda hacer el bien, aunque me hagan el mal. Amén. Crece la luz bajo Tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer ante Tus ojos y enalteció la aurora, cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, para poder cantarle. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es quien nos reanima y fortalece y hace posible el himno, que ante las maravillas de Tus manos cantamos jubilosos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en la claridad de la mañana, el signo de Tu rostro. Envía, Padre Eterno, sobre el mundo, el soplo de Tu Hijo, potencia de Tu diestra y primogénito de todos los que mueren. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarlo juntos, pero al verla, quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de partos, como un viento del desierto que destroza las naves del Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en los baluartes, observad sus palacios, para poder decirles a la próxima generación, este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará por siempre y jamás. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.